La institución educativa 26 de marzo regresó a las clases presenciales en el marco del retorno gradual a las aulas. Vilma González, profesional de la Secretaría de Educación, entregó reporte de la actividad. Para nosotros ha sido de una satisfacción. Hemos visto cómo los chicos al ingreso han sido respetuosos en el uso de los protocolos y de igual manera en las aulas de clases demarcadas con sus maestros allí al frente ya orientando sus primeras clases. Fernando Parra, rector de la institución, entregó detalles de la preparación que a la fecha les ha permitido retornar de manera gradual a la institución. Desde el mes de marzo nos hemos venido preparando para este momento, haciendo los ajustes necesarios, primero, a todo el proyecto educativo institucional. Segundo, adquiriendo de manera con recursos propios el tema de bioseguridad para que no nos haga falta, para que siempre haya la disponibilidad para los estudiantes, docentes y administrativos. Los menores dan gracias por permitir el regreso a las clases y aseguran que de esta manera es mejor recibir la educación. Yo quería muchísimo volver al colegio porque obviamente no es lo mismo la virtualidad, aquí se siente todo más ameno, más a gusto con los profesores y la clase. Así la institución previo todos los sistemas de bioseguridad, todo súper bien desde la entrada hasta la salida. Este retorno a las aulas también se logró ya que los padres de familia firmaron la autorización para que los menores de edad volvieran a sus clases presenciales.